La producción le tomó la palabra a Fercho Cuando él dijo, yo juego contra todos los naranjas Preparados, Fercho y Perrosky, Ecuador enero Perrosky lleva la ventaja por falta de mano, están casi Una pequeña ventaja tiene Perrosky, la experiencia parece que está haciendo lucido Perrosky de pronto puso toda su energía en la primera vuelta para poder ganar una distancia Pero la distancia no es mucha por el momento No puede más el cansancio, le está jugando contra Perrosky, se cansa Respira, pero continúa Continúa, no puede más, pero no se rinden Míralo Fercho, acaba de remotar y parece que lo está pasando Perrosky, está quedando atrás Míralo Fercho Míralo Fercho Esta Ferrosky que bueno, lamentablemente él se desmayó al finalizar el circuito La verdad sí estoy muy cansado, me siento un poco mal porque quería darlo todo por mi equipo Tú sabes que uno se toma muy a pecho esto de ser naranja, ser azul Cuando amas tanto un equipo y quieres darlo todo por el equipo para que el equipo siempre gane Te suele dar impotencia porque quizás tuve toda la competencia pero a última hora no lo logré Estoy muy cansadito, en realidad sí, quisiera que me descanse un poco más Pero es cuestión de minutos, horas, me recupero y voy a seguir de pie Ferrosky ha sufrido una pérdida de conocimiento porque él ha estado bajo una dieta estricta La competencia de hoy, él no esperaba que fuera tan fuerte, fueron tres vueltas al circuito Y ha tenido un desgaste totalmente de su salud A mediados de la competencia él trató de esforzarse mucho más de lo necesario Y ahí fue cuando vino la fatiga muscular Le tomamos la tensión arterial, está bien, sus síndromes vitales están bien Y se está recuperando poco a poco No es hacer una dieta de comer mucha proteína o tomarse un yogur al día Es comer lo que necesita el organismo para poder metabolizar y tener las energías suficientes Para una competencia del alto nivel que tuvo hoy Ferrosky ¿Por qué son tus lágrimas, Ferros? Fue mucho tiempo que la gente no confió en mí, como competidor Y todos los días yo me esfuerzo por dar mejor por mi equipo, ¿no? Subir de nivel y todo Y el perder es como que, no sé, no pude entregar todo Mi equipo tal vez me vea como débil Aunque sé que no lo soy y lo he demostrado Pero quizás la impotencia, ¿no? De no haber ganado cuando lo pude Pude estar cerca de hacerlo Eso es mi cariño, creo que eso es A seguir dando combate, para eso estoy Sé que esto apenas es un tropiezo Pero voy a mejorar y a seguir entregando todo por mi equipo ¿Quién es la que más? No sé No, 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 no No, no, no No, no No No